Ahora los compañeros que se abran un poquito, bueno, es muy sencillo, quiero decirles que nadie debe intimidarse, nadie debe ponerse nervioso, es muy fácil votar. Vamos a pedirle silencio un poquito a los compañeros para poder dar la declaración. Mire, es muy sencillo votar, sencillísimo y rápido. Yo había dejado la cédula en el carro y me demoré un poquito más, les ofrezco mil disculpas tanto a los electores como a las personas que trabajan en la mesa de votación por ese detalle. Entonces, llevemos la cédula, llevemos la cédula a mano para que no les pase lo que me sucedió a mí, que me demoré un poquito más por ese pequeño detalle. Quiero decirles que esta mañana hermosa que tenemos en Caracas es presagio de lo que va a ocurrir aquí. Vienen tiempos esplendorosos para la Caracas metropolitana que de verdad va a salir fortalecida. Todos estos votos que estamos emitiendo se van a sumar todos, de los distintos colores, en una fuerza positiva a favor de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a favor de la paz de la República, a favor de la calidad de vida de la gente, de la solución de los problemas concretos de la ciudad en materia de seguridad, de recolección de desechos sólidos, en materia de vialidad y tránsito terrestre. En fin, todas las áreas de la vida cotidiana de una ciudad se van a ver beneficiadas con esta avalancha humana que estamos construyendo. Yo invito a todas y a todos aquellos que todavía estén pensándolo a que se decidan. Tenemos una cita con la ciudad, tenemos una cita con Chávez, tenemos una cita con el futuro, tenemos una cita con los niños y las niñas de la patria. Vamos todas y todos a votar para reafirmar, para reforzar además la transparencia, la legitimidad de nuestro sistema electoral. Hay que hacer un reconocimiento a todos los funcionarios electorales, desde los rectores del Consejo Nacional Electoral hasta los miembros de las mesas. Cada persona que va a hacer su cola y deposita su voto está dándole un voto de confianza a Tibisay Lucena y a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral, así como a los miembros de las mesas. Así que nuestro reconocimiento a ellos y a los miembros del Plan República, a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo la Milicia Nacional Bolivariana que está desplegada en este Plan República. ¿Y sus impresiones, su recorrido? Mira, sabes que siempre al comienzo hay algunas demoras, algunos retrasos explicables, algunos miembros de mesa no se presentaron, pero el sistema electoral venezolano es tan previsivo que está preparado para resolver automáticamente esas ausencias que se presentan y son cubiertas las ausencias de los miembros de mesa por los testigos de los distintos bloques políticos que estén presentes allí en el centro de votación. De modo pues que está todo cubierto. Ya a esta altura, según me ha comunicado mi hermana Jacqueline Faría, jefa del Comando de Campaña de Caracas, pues está el 99.99% de las mesas instaladas funcionando. De modo pues que no hay excusa, no hay pretexto, vamos todas y todos a votar. Vienen tiempos extraordinarios, este clima hermoso que se respira, insisto, es presagio de lo que viene. Yo invito además a que respetemos los resultados, reconozcamos los resultados electorales, todas y todos. Y después de ese reconocimiento vamos a darnos un abrazo, sin distingo de color político, de condición social, de equipo de béisbol. Dejemos eso a un lado, pasemos la página electoral y vamos a darnos un abrazo para celebrar una feliz Navidad entre todas y todos. Nuestras niñas y niños se lo merecen. ¿No tienen algunos sectores aventureros que pudieran no reconocer el resultado electoral, candidato? Bueno, el refranero popular dice que el que es picado de culebra cuando ve un bejuco brinca. Y entonces ya hemos sido picados de culebra muchas veces, pero estoy seguro de que la madurez del pueblo venezolano, de todo el pueblo, del pueblo común y corriente, de los ciudadanos de todas las parcialidades políticas, se va a imponer por encima de la inmadurez del liderazgo que lamentablemente en otras ocasiones ha sido muy irresponsable al no hacer un reconocimiento del resultado, sino que más bien han llamado a la violencia. Eso va a ser derrotado también. Cada persona que esté haciendo la cola hoy, que esté depositando su voto, está derrotando las agendas violentas, está reforzando la constitución y derrotando a los que viven con una plaza altamira en la cabeza, que creen que el país puede devolverse al año 2002 así como así. No, este país está mirando hacia el futuro, construyendo el futuro por el camino de Chávez. Recordemos que el comandante Chávez hace un año nos indicó un camino, un trayecto, un sendero, que era el camino de la paz. Cuando él nos indicó que en caso de quedar inhabilitado para seguir ejerciendo la presidencia, debíamos elegir a Nicolás Maduro, él trazó el camino de la paz. Y nosotros estamos contribuyendo a completar ese camino de la paz que el comandante Chávez trazó hace un año y qué mejor regalo que este. Vamos a dedicarle este momento extraordinario de la democracia bolivariana venezolana al legado del comandante Chávez, a Hugo Rafael Chávez Frías y a los niños y las niñas de la patria. ¿Cómo ha visto hasta el momento la participación de los venezolanos? Mira, muy entusiasta, muy entusiasta. Hay que hacer un reconocimiento a las personas que ya han votado. Sabemos que todavía faltan muchas por votar. Entonces, nosotros hacemos un llamado a todas las personas que no se han decidido a que se vengan. Es sencillito. Yo me demoré porque dejé la cédula en el carro, lamentablemente, pero si usted trae su cédula en el bolsillo y trae su chuleta, que es un instrumento legítimo, puede terminar este acto de votación rapidísimo. De modo que los invito y las invito a todas y a todos a que se dejen llevar por este ánimo, por el magnetismo que ejerce, además, el sistema electoral venezolano, que es un sistema muy moderno, muy sencillo. Las personas que trabajan allí, en la mesa electoral, además, son personas afables, independientemente de su corazoncito político, todas tratan excelentemente bien al elector. Aprovechar en la cola, además de reencontrarse con personas que tenemos tiempo, que no vemos, es un momento también de encuentro familiar. Yo he venido con mi familia. ¿Quién ha venido a la parroquia hoy muchos amigos vinieron a acompañarte? Claro que sí, estoy muy contento porque muchos de mis parroquias, incluyendo nuestro ministro Nelson Merente, que parroquia aquí de Coche, se han acercado hasta este centro de votación a acompañarme. Yo les agradezco mucho y les voy a decir que llevo a Coche en el corazón y que para ello haremos todos los esfuerzos para elevar la calidad de vida, no solo de esta parroquia, sino de las 32 parroquias del área metropolitana de Caracas. Sucre, Chacao, Baruta, Latillo y Libertadores están en este momento votando y estamos derrotando con votos a las agendas de la violencia, a quienes quisieron distorsionar el sentido original de esta elección, que es la elección de los alcaldes y concejales, que es el gobierno más cerca de la gente. No hay excusa cuando se trata de alcaldes y concejales para no gobernar con la gente, para no dar resultados y por eso es importante que la gente vote, que elija a sus alcaldes y a sus concejales para poder exigirle y no dejen que sean otros los que los elijan porque después se los van a tener que calar cuatro años. ¿Qué importancia tiene que este proceso electoral es el número 19 en 15 años de democracia participativa que ha vivido Venezuela? Bueno, yo me reuní ayer con los acompañantes internacionales de la UNASUR y les comentaba a los amigos que vienen de otras latitudes que ese dato y los niveles de participación que se dan en Venezuela son la envidia del planeta Tierra. Revise usted lo que ocurre en elecciones municipales o de otra índole, aquí en América Latina, los porcentajes de participación y ni te cuento las presidenciales. O sea, en la democracia venezolana se nutre, se fortalece con la participación de todas y de todos porque los que votan por una opción o los que votan por la otra se suman todos para darle fortaleza al sistema político, para darle fortaleza al sistema electoral. De modo pues que Venezuela es un ejemplo de participación, es la envidia de muchos países del planeta Tierra por los niveles de conciencia y participación política. La encuesta latino-barómetro además muestra cómo los venezolanos son de los más identificados con su sistema democrático porque todas y todos entendemos que este es el camino para dirimir nuestras controversias, para elegir nuestras autoridades. Es un sistema que ha sido además validado en esas 19 oportunidades que tú has comentado por una participación extraordinaria de nuestro pueblo que cada vez que lo hace fortalece la constitución. Eso hay que decirlo. Esta constitución que fue inspirada en el pensamiento político de Hugo Chávez, que fue impulsada por él, aprobada y discutida por una asamblea constituyente y luego aprobada en referendo popular y promulgada por el comandante Chávez, adquiere fortaleza cada vez que acudimos a votar. Incluso cada vez que se vota por algún adversario de ese proyecto político porque está ese adversario aceptando las reglas del juego y aceptando que el camino correcto es el camino constitucional, democrático, participativo y protagónico de la constitución bolivariana. Bien, muchísimas gracias por tu información. Bueno, fueron las declaraciones del candidato a la alcaldía mayor, Ernesto Villegas, quien informó su absoluta confiabilidad en cuanto a los resultados del CEN. La oportunidad de quienes lo están haciendo en una sola y es un proceso de verdad muy rápido y por eso podemos observar poca afluencia en todos los centros electorales. Bien, escuchamos entonces palabras de la gobernadora bolivariana del estado Monagas, Yelixia Santaella. Vamos a continuar escuchando sus declaraciones acá en la Escuela Doña Menca de León y de la Parroquia Boquerón, en Maturín. Tienen resguardado lo que es la parte eléctrica, tenemos entendido y también se nos puede hablar también de los municipios, del comportamiento, los candidatos de los demás municipios de Maturín. Ya sabemos que votó el alcalde José Vicente Maica Várez, pero yo quisiera saber también de los demás municipios que pertenecen a las filas del PSOE. Sí, en cuanto al territorio monaguense, a esta hora de la mañana pudiera darte un reporte de que se han instalado en todos los municipios el 100% de las mesas electorales. Teníamos una pequeña dificultad en una de las mesas acá en el municipio de Maturín, ya fue normalizada, el proceso se ha llevado con toda normalidad, con toda tranquilidad y nosotros quisiéramos invitar a todo el pueblo, a los que nos acompañan en el proyecto revolucionario y a los que no nos acompañan. Este es un proceso que precisamente nos conlleva a expresar nuestra opinión y debemos sentir respeto por cada uno de los electores y electoras y debemos seguir desarrollando este proceso con normalidad que nos permita seguir siendo referencia no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y el prestigio de nuestras instituciones, como es el Consejo Nacional Electoral, que como bien sabemos, lo ha dicho el presidente de la Asamblea, nuestro camarada Diosdado Cabello, quien ya ejerció el derecho al voto precisamente en la parroquia El Furreal, ha sido un sistema reconocido mundialmente. Bueno, sigamos los venezolanos dejando muy en alto el nombre de Venezuela, muy en alto las instituciones. Las cosas que hemos hecho, los compromisos que hemos adquirido, voy a trabajar de la mano con esta mujer que está aquí, que se llama Jacqueline Faria, vamos a pedirle que avance con nosotros. Miren, la ciudad de Caracas le debe a Jacqueline Faria una cantidad de cosas, entre otras, el haber rescatado y recuperado una cantidad inigualable de espacios públicos. Nosotros vamos a llevar esa experiencia de Jacqueline a los cinco municipios capitalinos. Queremos pedir además su consejo y la contribución de su magnífico equipo de trabajo en el gobierno del Distrito Capital para que esa experiencia, que sea circuncrito al municipio de Libertador, porque así lo manda la ley, podamos expandirla a Libertador, ya Libertador la tiene, a Sucre, Chacao, Baruta y El Atillo. Vamos a ir a la casa de espacios públicos para rescatarlos, incluso vamos a construir espacios públicos donde no lo hay. Vamos a empujar a nuestro pueblo a que salga a la calle, caminar a la apropiación del espacio público como la mejor manera de espantar los vicios, de espantar la inseguridad, de espantar además el ocio, el consumismo. Vamos al espacio público para hacer de esta Caracas metropolitana una Caracas verdaderamente sabrosa, como la define Jacqueline Faria. ¿Qué es lo que más le ha marcado la parte humana de ese cambio de periodista ahora candidato a la alcaldía? Mira, tú sabes una cosa, nosotros como periodistas podemos encontrarnos con los problemas de nuestro pueblo y escucharlos, entenderlos, llorar con el pueblo, por ejemplo, y escribirlos, reportarlos. Pero nunca sentimos la obligación de resolverlos, porque sabemos que eso corresponde a los políticos, a los gobernantes. Ahora, a mí me ha correspondido ahora colocar mi corazón al lado del corazón del pueblo, sentir sus dolores, sus aspiraciones, sus demandas, su alegría, y sentir el inmenso compromiso que significa ahora tener que responder, dar respuesta, resolver esos problemas y acompañar al pueblo en esa construcción. No es lo mismo pedir agua que repartirla, no es lo mismo pedir agua que tener que repartirla. Ahora yo estoy en esa condición y pido el apoyo de todos, de todas y de todos, así como le pido el apoyo a Jacqueline, que ya lo tengo, le pido el apoyo a toda la Caracas metropolitana, porque nuestro pueblo merece que todas y todos salgamos a la calle a gobernar con él, a que el pueblo gobierne, a que demos solución y respuesta inmediata, con eficiencia, con compromiso, con transparencia, para que todas y todos nos sintamos construyendo el futuro, que así es como va a ser. Juntos somos la clave para resolver los problemas y para avanzar en el futuro. Un saludo para los jóvenes atrás de la pantalla. Que salen a ejercer su derecho al voto, sobre todo aquellos que por primera vez lo hacen. Bueno, te lo voy a decir en forma claramente juvenil, votar es calidad, así que vénganse todos a votar, que vamos a pasar un rato calidad con el sistema electoral venezolano, vamos a llenar de juventud, además, nuestras instancias de gobierno metropolitano. Yo estoy acompañado de un equipo de jóvenes comprometidos que vamos a transformar radicalmente la Caracas metropolitana en un espacio sabroso, como lo define Jaqueline Faría, porque contamos con el apoyo de los jóvenes y además nuestra perspectiva es joven. Nosotros no estamos mirando al pasado con un retrovisor, añorando tiempos pasados que no volverán. Nosotros vamos a devolver al pasado lo que del pasado no debió haber trascendido y vamos a abrirle las puertas al futuro con la juventud de la Caracas metropolitana, la juventud de Sucre, la juventud de Libertador, la juventud de Latillo, la juventud de Baruta y la juventud de Chacaba. Bien, pero fueron las palabras finales del candidato al cabildo metropolitano, Ernesto Villegas, quien hizo énfasis en cuanto a la importancia que tienen los votos jóvenes en estas elecciones municipales.